Besar su melena morena Charles Bukowski Sudando en la cocina, tratando de tener mucho éxito, cincuenta y cuatro años, el miedo subiéndome por los brazos, las uñas del dedo del pie demasiado largas, un tumor en un lado de una pierna. La diferencia con las fábricas era que allí todos sentíamos nuestro dolor juntos. La otra noche fui a ver a la Gran Soprano, aún seguía guapa y sexy, aún guardaba luto, pero se equivocaba nota tras nota. Borracha, asesinó el arte. Sudando en la cocina, no quiero asesinar el arte. Debería ir al médico para que me ampute esa cosa de la pierna, pero soy un cobarde. Gritaría y asustaría al niño que estuviese en la sala de espera. Me gustaría consolar a la Gran Soprano. Me gustaría besar su melena morena. Pero Lorca sigue allí en la carretera, comiendo balas españolas en el polvo. Y la Gran Soprano nunca ha leído mis poemas, pero ambos sabemos cómo asesinar el arte, cómo beber y cómo llorar. Sudando ahora en esta cocina, las fórmulas se han evaporado. El mejor poeta que conozco está muerto y abandonado en el polvo. Los demás me escriben cartas. Les cuento que quiero consolar a Lorca y a la Gran Soprano, pero me contestan con otras cosas, inutilidades, monotonías, banalidades. Me fijo en una mosca que anda por encima de la radio. Sabe la respuesta correcta, pero no puedo hablarme. Gracias. 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 Gracias.